Y pues, no era cuestión mía, que en esta cuarentena no había hablado con mujeres, había escrito a varias amigas, entre ellas nuestra, la invitada de hoy, María Fer, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Ay, hola, gracias por invitarme. ¿Cómo está tu vida por estos días? Bien, cuarentenada como todos, aquí encerrada. A la cocina, a la cocina, al cuarto, al cuarto. ¿Pero estás encerrada aquí en Colombia, en Medellín, en Cuerca? Sí, sí, estoy en Antioquia, estoy en Venecia. Ah, qué bien. Lo que se llama Venecia, que es donde yo tengo mi casita de campo, pues donde yo tengo mi casa realmente. Y pues una suertuda realmente, la verdad, muchísima suerte poder estar en el campo, por lo menos aquí no tengo esa... Yo en un apartamento me estaría enloqueciendo, la verdad. O sea, qué bueno que tengo aquí este lugar, entonces por lo menos me puedo mover, y yo salgo a caminar, y si tengo una montaña enorme para afuera, no quiero ir a gritar, a desahogarme, a hacer lo que sea. No me dé mucho desespero. Sí, 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 tengo espacio pues para moverme. ¿Y en qué momento de tu vida llegó esto? ¿En qué momento qué estabas haciendo? ¿O estabas como tomando un aire? ¿O qué momento llegó? No, bueno, yo llevo tomándome un aire hace como dos años, que decidí darme un sabático. Bueno, dos años no, pero ya casi. No, me dio disque por darme un sabático. Después de que hice María Magdalena, tomé la decisión de darme un sabático. Porque llevaba muchos años sin parar de trabajar, o sea, llevaba muchos años así muy frenéticos, de proyecto, 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 y dije, no, ya, necesito parar un ratito, como que hacer, dedicarme un poquito a mí, a mi familia, darme como espacio para otras cosas. Y ya este año que me quería reactivar, la pandemia ha llegado a nuestras vidas. Pero está bien, no pasa nada. Igual, a ver, y ya pues cómo fue la situación, o sea, yo llegué, yo estaba en México y me invitaron a presentar los India Catalina en Cartagena. Entonces vine pues a eso, o sea, vine a Cartagena y me agarró en Cartagena todo este cuento. Incluso yo llegué un jueves y el viernes cancelaron todos los eventos, cancelaron el festival, cancelaron los India, bueno, todo. Y yo me quedé en Cartagena un poquito como sin saber qué hacer. Dije, uy, pues como sin saber como la gravedad del asunto, ¿no? Porque yo creo que todos fuimos como cayendo progresivamente con esto. Yo tengo muchas amigas en España, tengo un grupo de amigas que viven en España, de colombianas, españolas, de todo. Y ellas hace mucho rato, si venían dando mucha lora en el chat, pues porque España, España pues sí, ya hemos visto la situación de España, ¿cierto? Estaba empezando el pico en esa época además. Sí, exacto. Estaba empezando el pico y aquí apenas estábamos, estábamos empezando como a llegar como las alarmas. Pero ellas a mí sí me alarmaron, o sea, como que sí. Al verme yo en Cartagena, llena de turistas, llena de gringos, de europeos, Cartagena con toda esa cantidad de cruceros. Y yo dije, no, yo creo que yo me voy mejor para Medellín. Entonces agarré un avión, o sea, yo tenía el vuelo como para el lunes y el domingo me paniqué y dije, no. Le fui al aeropuerto y compré un vuelo y me vine a primera hora. Entonces, pues nada, llegué sola porque mis papás ya habían venido para acá, para la finca. Y pues nosotros los habíamos mandado. Todos los hermanos dijimos, no, ustedes, ustedes vayan para la finca. Claro, claro, protección, protección básica, claro. Sí, exacto, a proteger a los viejos. Entonces dijimos, no, ustedes vayan para allá. Además que por esos días me acuerdo que Medellín estaban ustedes sufriendo de... Calidad del aire. De la calidad del aire, exacto. Claro, total. Entonces misma y mi mamá ya venían como desesperadas, le había dado una gripa y pues, en fin, no se mejoraba. Entonces nosotros le dijimos, no, váyase. Vaya se me va a aspirar aire puro, pues. Entonces ya, ya, a mis papás ya los teníamos en cuarentenados así. Entonces yo llego a Medellín y yo, pues, yo llego a la casa de ellos, o al apartamento de ellos. Y yo llegué ahí porque nadie, pues, me quiso recibir, obviamente. No, mentira, ¿sabes qué? Yo, 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 yo fui muy responsable. O sea, yo, yo, de hecho, hoy estoy cumpliendo un mes. Pero eras, eras riesgo biológico, María. No, no digamos, pues, pendejadas. No, ¿cómo así? Eras riesgo biológico. Venías de México, pasaste por aeropuertos y estabas en Cartagena. Pero, por favor. No, yo te voy a contar la historia. O sea, la historia es muy loca. No, ¿cómo así? Yo creo, yo no sé, sí, vea, yo no sé si a mí esa cosa me dio. Pero yo estuve dos días. O yo no sé, vea, yo no sé si fue que me dio o me empeliculé. Pero yo estuve dos días que sentí que me chupó la bruja después de que llegué a Cartagena. Y dije, ay, hijo de pucha, me enfermé. Porque yo llegué a Cartagena y yo también, me empecé como a poner nerviosa. O sea, yo creo que como que empecé un poco a alarmarme, alarmarme. Llegué a la casa de mis papás y yo ya estaba en la finca. Mis hermanos cada uno encerrado en sus casitas. Así que la niña, pues, la soltera, la que no se ha casado, la que no tiene hijos, le tocó sola. Y entonces yo le eché para la casa a mi hija sola. No, y yo dije, bueno, me voy a, de verdad voy a entrar en cuarentena voluntaria. En ese momento no era obligatoria. Yo dije, me voy a guardar, a ver qué está pasando. Y tuve dos días que me sentí súper mal. O sea, te lo juro, tuve dolor en el cuerpo. Sentí como si me hubiera pasado un camión por encima. Y yo dije, mierda, tenía todo seca. Entonces yo me empecé a preocupar porque dije, claro, yo en los últimos meses he estado en contacto con mucha gente, muchos extranjeros en aeropuertos. Incluso de verdad me sentí tan enferma que jodí, 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 jodí por la línea de salud que fueron a hacerme la prueba. Ah, sí. Yo ya tengo prueba de COVID encima. ¿La lograste? Afortunadamente, sí. Cuando eso yo creo que fui las primeras pruebas en Antioquia. Pero pues yo daba, o sea, que se demoró un montón, pero digamos, por haber estado afuera y por haber viajado y por haber estado en aeropuertos, yo sí aplicaba un poco pues como que sí me podían, que sí podía estar en riesgo, entre comillas. Todavía no era riesgo porque para ellos riesgo, riesgo eran personas que llegaran de Europa o de China o de Asia. Yo no, pues México no aplicaba. Además, el proceso con México ha sido muy loco porque México no ha reportado, o sea, México apenas yo creo que se estaba empezando como a despertar. Y en ese momento los de la Secretaría de Salud de la Alcaldía llegaron. Pues ahí me dijeron, no, es que usted todavía no aplica porque México no nos ha, México no ha denunciado como contagiados. Pero Cartagena ya estaba más o menos en esa época. Cartagena ya estaba en el foco, claro que sí, Cartagena ya estaba en el foco de atención. En fin, yo jodí tanto esa línea de atención que al final me fueron a hacer la prueba. Pero a mí se me pasó la cuarentena y apenas me llegó la prueba tardísimo, se me tardó como casi más de 15 días. En ese momento. ¿Pasaste eso y ya pudiste ver a los papás? Sí, entonces, sí, digamos que ya pasó mi cuarentena voluntaria, entonces ya ahí yo dije, bueno, ah, bueno, y pues mi prueba fue negativa. Dios gracias. Y ahí sí dije, bueno, ya me voy a ver a mis viejos y voy a estar con ellos y los voy a acompañar. Entonces, bueno, yo pude desplazarme porque, pues, yo, de hecho, yo necesitaba que les trajera unas medicinas. Entonces, yo tenía, yo como que aplicaba, pues, para, para poderme desplazar. Para moverte. No tuve ningún problema y por fin me pude mover para acá y acá estoy. Ya llevo ya unas semanitas. Ah, qué maravilla. Pero estás tranquila, estás bien. Sí. Y aliviada y aliviados tus papás. Sí, estamos todos, estamos súper aliviados acá. Ay, no, te voy a mostrar una cosa súper charra, mirad. Vean nosotros lo que hacemos con las bicis. Aquí no entra nadie, pero si alguien quiere ir a visitarnos, primero mi mamá ya puso letrerito. Deje aquí sus zapatos. Estamos cuidando nuestra salud por el bien de todos. ¡Oh, maravillosa! Sí, en el parqueadero de la finca. Claro. Tenemos la sala de visitas aquí. Aquí se pueden sentar muy bien y nosotros los recibimos de allá donde está mi papá. Salude. Entonces, como dicen en México, Susana, distancia. Exacto. Oíste, María, esa, ¿cuál es la, o sea, iba a decir una, iba a decir una, ¿cuál es la bobada? No, pero no es la bobada. ¿Cuál es la fascinación o cuál es el encanto o el negocio, como se llame, de México para los artistas? ¿Por qué es una escala ya tan recurrente para ustedes? Bueno, mira, yo, es muy chistoso porque digamos, es porque cuando yo llegué a México, yo me fui hace ocho años a México. Y en ese momento no era atractivo para nadie, incluso yo hice como contracorriente, o sea, como que yo hice un poquito la del bobo. O sea, todo el mundo me decía, ¿pero que esa era a ir a hacer a México? Mi trabajo está aquí. Y yo acababa de hacer Rosario Tijeras, o sea, era mi momento más hot. Sí. Pero bueno, no, yo, a mí me salió trabajo allá y yo en ese momento estaba pues enamoradísima de un mexicano, entonces al final pues dijimos, vamos. Ah, o sea, fue por amor, fue por amor. La verdad. O sea, no fue por trabajo, la verdad. Sí. Ah, pero bueno, hiciste moñona porque fuiste por amor y conseguiste camión. Por eso, mira, sin quedar queriendo. Golier, como dicen así, en términos paisas. Sí, sí, porque, o sea, realmente digamos que los, el pronóstico, o sea, en ese momento como que todas las estadísticas decían como, pues como no, o sea, en Colombia se está produciendo mucho. Porque en Colombia de un momento otro un boom muy grande de producciones y todo el mundo estaba viniendo acá, de hecho estaban viniendo muchísimos extranjeros a trabajar aquí. Yo acababa de hacer Rosario, entonces como que realmente lo más lógico en la mente de mucha gente era como que te vas a ir a hacer a otro país. Pero bueno, a mí, pues para mí eran muchas cosas, o sea, en ese momento pues sí, yo estaba enamorada, lo acepto, eso no tiene nada de malo. Sí, yo estaba contenta con mi pareja. Él se quería regresar a México porque se había muerto su papá, entonces quería estar con su mamá que había quedado muy solita. Y yo en ese momento, pues, y además me propusieron hacer una, pues, protagonizar una serie, o sea, tampoco es como que yo me fui con los brazos cruzados. Ah, pero bien. Guau, o sea, claro. Y aquí todo, listo. Sí, no, yo me fui, o sea, yo me fui montada, o sea, yo me fui, realmente me fui ya, o sea, me fui organizada, pues, o sea, yo no me fui allá a inventar, digamos, o sea, yo me fui con un proyecto, pues, donde la empresa me puso facilidades de vivienda, o sea, la visa, todo fue como muy orgánico, digamos. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? Y yo llevaba muchos años, pues, por Arab, que era mi expareja, él, llevábamos mucho tiempo, pues, yo iba mucho a México con él, que llevábamos muchos años de relación, entonces a mí me encantaba México. Y yo dije, no, lo máximo, vámonos. Entonces, realmente yo me fui, yo le dije, bueno, yo me voy a ir, vámonos por el tiempo que dura esto, a ver, como qué, o sea, el proyecto, que eran ocho meses. ¿Y qué serie era? Se llamaba La Teniente. Sí. Se llamó La Teniente, fue la primer como serie, serie que hizo TV Azteca, era como un experimento que estaban haciendo, porque TV Azteca solamente hacía novelas cuando ve eso. y eso fue una serie, serie de 25 capítulos, era, se trataba de la historia de una mujer que entra al pelotón de fuerzas especiales de la Marina de México y abrirse, pues, como campo en un mundo de hombres, digamos, y hacerle bullying porque era mujer y, bueno, esa era como la temática de la serie. La verdad nos fue súper bien, yo me enamoré de México, me desenamoré del mexicano. Bueno, terminamos las cosas de la vida. Pero mira vos, donde estaba más cómodo, donde estaba más cómodo de él, donde estaba quizás más cómoda la relación, tenías trabajo y no es una ecuación perfecta el amor, María. No, no, es una ecuación perfecta y eso es una enseñanza también de, no dejes, lo he tirado todo por amor, o sea, definitivamente. Pero bueno, no me... Aunque no era tu caso, no era tu caso porque llevabas trabajo y tenías... Sí, no, yo no me arrepiento, la verdad. ¿Por qué? Porque después de eso, mira, que yo sin querer queriendo, al final me terminé abriendo un camino y me terminé abriendo, pues, una carrera afuera, a nivel latino, internacional. Entonces, en este momento cuando... Sí, es verdad. Ah, bueno, y ya respondiéndote la pregunta, pues, te quería contar un poquito cómo llego yo a México, porque yo no llegué... Digamos que yo no llegué hace ahora, pues, hace nada. Yo no llegué hace muchos años ya. Y no era el sueño de tengo que ir a México. No, no, nunca, no. No, no era ni mi sueño, ni... Empezando porque ni si... Como la actuación, la actuación ni siquiera fue mi sueño, tampoco en la vida. Y al final la vida me puso ahí, y mira, hoy en día es mi todo, o sea, mi pasión, mi profesión, todo. Oíste, María, pero en México goleaste. Bueno, mirad... No, no, bien, muy bien. Sí, me ha ido bien, la verdad. Sí, me ha ido bien, no me ha faltado trabajo, gracias a Dios. No es fácil. A mí cuando la gente me dice como, ay, mejor dicho, usted fue la reina de México. No, espera. La reina de México es, no sé, Thalía o... No, mentira. No, lo digo porque no es un mercado fácil. O sea, es... Mira, México es un país muy generoso, finalmente. O sea, es un país que es tan grande y tan abundante que termina como dándole a todos. O sea, como que es un país muy generoso que termina como dándote y dándote. Y para todos hay, la verdad. En los últimos tiempos, yo empecé a sentir este año que las cosas ya no estaban tan fáciles. Que ya había también mucha saturación. O sea, también mucha, mucha, ya mucha, mucha gente queriendo estar ahí. Entonces, pues había demasiada ya oferta. De todas formas, también hay mucha demanda. Ahorita, gracias a las plataformas digitales y digamos como que todas estas nuevas producciones, se ha abierto una brecha muy grande para los artistas. O sea, antes solamente, digamos que tú trabajabas para A o B, o sea, para los dos canales regionales o los de televisión, pues los dos canales nacionales de televisión abierta de tu país. Pero ya ahorita hay muchas posibilidades con todas estas plataformas digitales. Entonces, hay trabajo, hay mucho trabajo. ¿Qué pasa? Mira, yo no te podría decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Porque se, se, se... Yo no sé qué pasó ahí. O sea, hubo un momento, y esta es la verdad, que Colombia era demasiado barato producir acá. Ah, ok. Entonces compraban aquí. Producir en Colombia era mucho más barato. Bueno, además en Colombia, cuando eso nosotros... Ya ahorita se está empezando a conformarme mejor y a ponernos más sólidos como gremio, pero hace 8 o 10 años aquí nosotros no teníamos sindicato. Entonces, au, ¿qué pasó? Ahí estás. Uy, no me diga que se me está acabando la batería. No, 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 ahí está. ¿Se le está acabando? Un poquito. Ay, wepucha, claro, es que yo me iba a conectar. Bueno, sí, sí, no, pero... Vamos, vamos. Si no, yo me conecto, vea, yo tengo aquí el iPad al lado. Ah, ok. Entonces, eh... Que lo puedo ir conectando. Entonces, nosotros no teníamos sindicato, entonces... Eh, sí, entonces acá era más fácil. Esa es la verdad. O sea, en cambio en México, pues, tenían que contratar a los actores a través del sindicato, y ahí, pues, había que... Digamos, tú, por ejemplo, por anda en México, después de la hora 8, tú ya empiezas a facturar, digamos, como unas horas extras. O sea, las condiciones laborales en Colombia, yo debo decir, o sea, con mucho respeto, y si me van a matar los señores productores que me maten, pero es la verdad. O sea, aquí las condiciones laborales eran pésimas. Claro, sí. Eran muy malas, muy complejas, porque no estábamos... Pues, no estaba legalizado, digamos, no teníamos un ente regulador, más bien. Alguien que dijera, mire, es que usted trabaja tantas horas. Yo, por ejemplo, alcancé a estar en producciones donde trabajé muchas veces 24 horas. Y eso no lo regula... Incluso a veces llegué a trabajar hasta los domingos, ¿entiendes? Y no había nada que regular a eso. Entonces, claro, digamos que en cierta forma, en algún momento en Colombia fue mucho más fácil, más rápido y más barato producir. Y, bueno, además, tenemos un talento brutal, que eso es lo primero para mí. Aquí hay grandes artistas, grandes directores, el crew, o sea, acá hay camarógrafos. Bueno, acá hay muchísimo talento. Pero luego México yo creo que se avispó, y entonces empezaron a dar como otras garantías, y yo creo que por eso se empezó otra vez a reactivar la industria en México. Y, bueno, México es un monstruo. O sea, realmente, pues, nosotros no nos podemos comparar con ese país, porque es que ni en tamaño, la industria, el entretenimiento... Ni en capacidad económica, pues, también. Todo hay que decirlo. Entonces, ese es el cuento de México, y además que sí te atrapa. Pues, ¿pa' qué? Pero ese país atrapa. Oíste, y allá hicieron María Magdalena, en México. No, en Colombia. Eso todo fue acá. Sí, señor, en Bogotá. Todo todo. Oíste, y ¿quién fue esa idea? Yo la vi. Vi María Magdalena. Me parece muy loca la idea de haber llevado así la historia de María Magdalena. O sé qué podría pasar por tu cabeza cuando leíste el libreto y cuando te propusieron si la pensaste o qué. Pues, mira, lo primero que te... O sea, yo digo que María Magdalena me escogió a mí para tan alto en menesteres. Sí, ¿por qué? Porque yo no hice casting, y eso a mí nunca me había pasado. O sea, realmente, o sea, uno en este trabajo, por más que te quieran, o ya hayan trabajado contigo, o haya una relación comercial, o lo que sea, por lo general siempre haces un casting. Siempre. Haces un casting, haces una prueba, haces una prueba de cámara. ¿Sí o no? Es como de, bueno, vamos a ver si funcionas para este personaje. Y a mí fue una llamada telefónica, o sea, fue una cosa muy loca. Pero no te imaginas por qué. Es que me escogió a María Magdalena. Pero bueno, sí, también. Pero digamos que si hay que escoger a alguien con carita de María Magdalena, ¿cuál sería la terna, por ejemplo? Bueno, pero actrices hay muchas. Yo sí, yo, y no sé lo que no. Pero vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál sería la terna? Pues mira, yo no sé qué habrá pasado por ahí, por la cabeza del productor, pero bueno, en realidad me ayudó mucho. Yo subí una foto, mira qué fuerte, él me dijo, vi hace una semana una foto tuya en Instagram que subiste, y era una foto donde a mí se me veían los ojos así como muy penetrantes, ¿no? Y el man vio eso y como que se acordó que yo existía. Porque yo digo que este man, sí, porque él es Juan Pablo Posada, que es el productor, él fue el productor de Rosario Tijeras. Pero yo no hablaba con él hacía 10 años, o sea, desde que había hecho Rosario no teníamos contacto, yo no había vuelto a trabajar con TLC, y él me llama, además me llama mi teléfono de Colombia que yo no prendía hacía como 6 meses, o sea, yo en ese momento estaba aterrizando en Bogotá porque iba a presentar Los Soldados 1.0 que fue un rally de RCN que yo conduje, y este man me llama y me dice, ¿dónde estás? Y le dije, pues, aterrizando en Bogotá, pues, ¿te puedes venir ya a mi oficina que te quiero preguntar algo? Y le dije, pues sí, todavía no tengo nada, pues sí, no tengo nada, la tarde la tengo libre y me fui para allá y de una me dijo, me dijo, mira, vamos a ser María Magdalena y yo quiero, pues queremos que tú seas María Magdalena, y yo así como, Manolo, Jesús es Manolo, y yo, ¿qué? Y Pedro es Juan de Esparra, y yo, ¿qué? ¿Dónde firmo? Claro, ya. Me dijo, no, espérate, no te emociones, esto no es una realidad todavía, o sea, vamos a hacer un piloto, pues como un trailer y ya después con eso vamos a ir a uno de los clientes a ver si se vende, pues le dije, no, pues de una, hagámoslo, y ya, y yo lo hice, hicimos el piloto este que duró tres días en la Tatacoa y pasé un año. No, yo pensé que eso era muy internacional, la verdad, pensé que era internacional la producción. Mi amor, mira, de María Magdalena como colombianos nos tenemos que sentir tan orgullosos, de verdad, que sea una producción noventa y, yo diría que noventa y ocho, por ciento hecha en Colombia porque hicimos unas tomas en Marruecos pero dos semanas, grabamos muy poquito en Marruecos, fuimos dos semanas a grabar exteriores y los palacios y algunas tomas que pues era, si era imposible hacerlas en Colombia, pero, sí, bueno, yo no sé si te acuerdas de una escena que es cuando Jesús está en el desierto con el demonio. Total. Sí, eso es el Sahara. Ah, ok. Claro, o sea, eso no se hubiera podido hacer en otro lugar. Total. Pero, pero, es una cosa, yo no acostumbro a decir que sea buena o mala alguna serie, nunca, ni una película, ni más falta, pues no hay nadie para decir que es bueno o malo. Yo siempre te digo esta, me gustó o no me gustó porque es que de eso se trata la televisión y el cine. ¿Te gustó o no te gustó? A mí me gustó mucho y sobre todo me pareció muy loca, María Fernanda, muy loca, es decir, es que yo no puedo saber si esa serie le va a gustar a mi mamá, por ejemplo, no, pues no sé si le va a gustar a todas, no sé, ¿qué te dijeron tus tías? Es un público bastante mayor, de hecho, yo pasé de tener un público por Rosario, un público y con Magdalena otro público, las mamás de mis amigos, las abuelas, sí, porque no es, mira, es una serie que, por ejemplo, María Magdalena en televisión abierta no le fue bien, o sea, no le, no causó ningún impacto, en Netflix le fue súper bien, entonces, sí, o sea, ¿y qué quiere decir eso? Que no es una serie para todo el mundo, o sea, no es un contenido que todo el mundo quiera ver, que la masa quiera ver, no es masivo, un contenido muy específico, exacto, no es masivo, es un contenido muy específico de alguien que dice, ah, pues, yo quiero verme esa historia. Y le salió muy bien, le salió, a ver qué, sí o no, o que alguien, oh, perdón, me entró una llamada, espérate, ¿te he cortado o no? No, un poquito, vale, es que estos live son una cosa muy loca. No te preocupes, por eso no lo hago en vivo, sino que lo hago así y lo monto. Para ir montando la lista. Entonces, espera, espera un momentico, mami, papi, ¿me podrías traer el conector de mi celular? Esto va a quedar, está claro, pues, esto va a quedar. Mami, papi, mamá, es el conector. No, oíste, pero ahorita te digo que eso es la niña mimada, pues, fui testigo, en algún momento, es la niña mimada de esa familia. Ay, sí, siempre, claro. La niña mimada de la familia, de todo, pero de todos, no solo de los papás, sino de los hermanos, de todos. Sí, sí. Ahí la tengo, ahí la tengo. Sí, la nene mimada de esa familia. Claro, sí. Oíste, que si yo soy la nene mimada de la familia, venga, digamos, el verdad. La nene mimada de la familia, no, la niñita mimada de papá. Cuéntele, cuéntele. ¿cómo estás? ¿Cómo me ves ahí? Te veo muy bien acompañado. Ella está muy bien acompañada también. ¿Y por qué está bonita? Porque te va a ver bonito, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Sí, porque, es siempre esto, chicar, es que cuando le dicen cualquier cosa mía, pero es que el papá es muy bonito. Sí, 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 papá. Es un corte alemán. Sí, sí, sí. Si el mansito tiene una pinta alemán. No, y si conocieras a mi hermano, mi hermano es una cosa, mi hermano es 1,95, es mono y azul, o sea, es alemán. Es mono, ¿sale? Yo sí soy bajita, a mí sí me cabecearon con la estatua. Pero bien, bien, todo está muy bien, tienes que llenarte de confianza, por favor. Total, no, amiga, no me afecta, en algún momento me afectó el tema de ser bajita, no creas. Sí. Por allá, por ser modelo cuando era peladita, sí medio me frustraba, medio me frustraba el cuento porque yo quería ser pasarela y nunca podía ser pasarela, y solo me podía hacer catálogos de vestidos de baño, de cosas, y no me da una rabia. Pero yo, ¿por qué no me puedo montar en un vestido de esos? Si yo pasarela. No. No, 1,65. No, no. Pero a mí 1,65 para de bajito, no entiendo por qué. Es perfecto, o sea, realmente, yo, sí, además que la estatua, eso no dice nada. Sí. ¿Oíste? Y en estos años, en este año, y Piola, que has estado tranquila descansando, he visto que, no sé si sea un cambio de vida, pero si es adoptar una vida y una manera de concebir diferente, en la alimentación, en el ejercicio, en el relacionamiento con la tierra y todo, y es muy parchado. Sí. En tus cuentas de Instagram y todo, ¿por qué sabes qué? Porque es que muchas veces uno siente que ve posudo al asunto. O sea, ve gente que dice, ¡ay, el cambio de vida, tan, pero es muy posudo! Entonces, mentiras. Sí, exacto, pero yo veo que vos como que has ido como paulatinamente, tan, tan, ahí, y estás así, a la fresca, siempre, parchada, de todo eso que es lo que más te ha gustado. Yo voy a decir una cosa, yo, yo, yo soy pésima actriz en mi vida real. Pésima. O sea, yo no puedo actuar como en mi vida. Incluso cuando nos agarró, porque yo digo nos agarró, porque a mí me agarró todo esto de las redes sociales ya grandecita. Sí, la verdad. Sí, ya me agarró grandecita y yo, yo no me, pues yo no me puedo volver influencer. Desde que la influencer, es la que capitaliza las redes, o sea, a ver, de repente he hecho alguna que otra cosa y lo he logrado, pero no, ¿cómo te explico? O sea, yo mis redes sociales, primero, ¿por qué me llamo María Felina? Porque cuando yo abrí mi Instagram, yo, Instagram no era lo que es hoy en día, o sea, no era una herramienta de trabajo. Y yo dije, ah, bueno, pues lo voy a abrir con un nickname, o sea, como un apodo. Y yo, pues María Felina, ¿por qué? Porque me encantan los gatos, eso lo sabe todo el mundo. Pero después, o sea, después me tocó, de hecho, yo cuando lo abrí, estaba bloqueado mi Instagram, o sea, era privado, después fue que yo me di cuenta, y yo dije, no, es que esta vaina, sí, pues sí, o sea, sí, soy una persona pública, entonces, sí creo que sí tengo que tenerlo abierto. Y pues a mí, a mí lo que me gusta de las redes sociales, por lo menos, o de las, o de mi red social, o de por qué me ha parecido bacano, es eso, es, es que tú puedas tener tu propio canal de comunicación con tus seguidores, y que tú puedas contarle a tus seguidores quién eres, no que alguien le cuente quién eres tú, sino que tú cuentes, oiga, mire, yo soy esta persona, o sea, yo soy esta persona, y yo me, y yo, y yo me muestro así, hay personas que seguro se querrán vender así, yo no sé, yo, yo, yo lo, yo lo, yo, yo más bien me quiero referir a mostrarme así, o sea, no me gusta, o sea, siempre me he mostrado como soy, mira, yo, yo no me maquillo, o sea, yo no me arreglo, pues yo soy como que toda la vida soy igualita, pero claro, cuando, es como, sabes que vos sos como la parcera del colegio de toda la vida, o sea, la parcera, mi parcera del colegio de toda la vida, y es así, me imagino que esa es la percepción que tienen tus amigos también. Sí, de hecho, cuando me encuentro con amigos del colegio, me dicen, ay, pero usted no, ay, ay, tan bacano, usted no ha cambiado, y digo, no, voy a cambiar, o sea, sí, pues me han salido unas arruguitas, estoy más grande, pero, es que a ver, yo no sé, para mí, yo, 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 o sea, mi trabajo, o sea, mi trabajo es este, como el tuyo, eres periodista, como el de otra persona, es médico, como, sabes, como que mi trabajo es este, o sea, yo, simplemente, sí, me dediqué a, a un trabajo que es de cara al público, que trabajo con las cámaras, pero, eso no quiere decir que yo no sea una persona que sea normal, o sea, que sufra, que llore, que, me, me deprima por lo que puede, se puede deprimir todo el mundo, que pueda tener las tristezas que tiene cualquier persona, a las frustraciones, las alegrías, y yo desde ese punto de vista siempre lo he visto así, eso por un lado, y por otro lado, no sé, a mí, a mí, yo, yo no puedo vender algo que no soy yo, ¿me explico? Entonces, en ese orden de ideas, por eso he sido tan mala influencer, porque yo no podría mentirle a la gente, o sea, yo no te podría presentar aquí un, el producto que hace mil maravillas, cuando, yo por dentro sé que esa mierda tiene mil químicos, y te está jodiendo, y que, ¿sabes? Entonces, si algo a mí, yo ahorita que, que he intentado medio como, bueno, empezar a trabajar con marcas o así, si no tiene nada que ver con lo que yo cuento, con lo que yo soy, con la visión del mundo que yo tengo, a mí, de verdad no me interesa, o sea, a mí, a mí, prefiero, o sea, no, prefiero ganar plata, o sea, prefiero de verdad seguir haciendo, seguir ganando plata con lo que yo hago, que siendo actriz, y eso, entonces, por eso te digo que soy muy mala actriz en mi vida personal, me cuesta como, como crearme un personaje, porque aparte, porque ya hago personajes todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estoy montada en mil películas de personajes, entonces, qué pereza, y qué cansancio en mi vida, privada o personal, seguir montando un personaje, o sea, no, que qué mamera, pues, qué película, no, no, qué cansancio. Sí, no hay cuando descansar, es verdad, no hay cuando salirse de ahí, pues, se lo comes o a uno, y claro. Sí, igual, a ver, yo te digo una cosa, yo, por ejemplo, soy muy reservada con mi vida íntima, o sea, si tú lo ves, yo, yo, por ejemplo, yo no sería capaz, y eso es muy respetable, yo respeto muchísimo cada quien como maneja sus redes sociales, como maneja sus canales de comunicación, admiro, por ejemplo, a las Kardashian, que con vender su vida se han vuelto millonarios y volvieron un imperio, yo aún así quisiera volverme millonaria o tener ese imperio, no sé si estaría dispuesta a vender mi vida privada de esa manera. Es que así de esa manera ya es otra vuelta. Sí, pero hay gente que lo hace, y les parece chévere, y les funciona, de hecho, es lo que más funciona. O sea, yo soy muy romántica en las redes, y soy demasiado espiritual, entonces, yo creo que yo por eso tampoco tengo tantos seguidores como de pronto debería tener. Pues, digo, para los años de carrera que yo llevo, tal vez yo debería tener muchísimos más seguidores, pero a mí me gusta que los seguidores que yo tengo, yo siento que son de verdad, o sea, que son los que están ahí, de verdad. Es que eso ni siquiera se volvió seguidores, es tu comunidad, es decir, es tu gente, es tu gente. Entonces, puedes tener, ¿qué vale tener 50 mil millones? si es gente que uno o no sabe quién es, porque pasa que veo de pronto una foto tuya en ropa interior de un catálogo, o el traje de baño y dice, ah, esta está buena, la sigo, pero no saben por qué, porque está buena y ya, y eso no está, eso no hace comunidad. Pues es que es exacto. Entonces ahí, estás en la comunidad. Y estás en la comunidad. Eso no perdura en el tiempo. Sí, exacto. Ahí está. Exacto. Y mira, yo, y ya respecto a lo que tú me preguntabas, que te voy a responder, mira, yo cada vez, cada vez, me estoy volviendo más montañera, en el hermosísimo sentido de la palabra. Soy a mucho honor montañera. O sea, yo la más. Y cada vez, estoy empezando, bueno, también, o sea, yo no sé, también yo creo que a uno de los años también le van dando como una calma muy bonita, y como otro, otro nivel de conciencia, ¿no? Y, y yo, a mí toda la vida me ha gustado mucho la naturaleza, los animales, incluso yo desde chiquita, yo decía que yo quería ser, primero dije que quería ser, como todos los niños, veterinaria, después dije que bióloga marina, no sé, bueno, pero al final terminé en esto de la red, perdón, en el mundo del entretenimiento, pero, pero a mí siempre me ha conectado muchísimo el campo y los animales, muchísimo, toda la vida, la naturaleza, o sea, el lugar donde yo más me siento como en equilibrio, en conexión, en paz, es cuando estoy en el verde, o sea, cuando estoy en contacto con la naturaleza, y ahora en este, en este, digamos, en este tiempo de silencio que he tenido, que empecé a disfrutar y a valorar más esas cosas, porque antes estaba montada en la ruedita esa del hámster, de produzca, 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 hágale, 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 facture, mi hija, facture, 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 cuando yo me bajé de esa ruedita, y dije, uy, qué cansancio, marica, o sea, la vida es otra cosa, y gracias a Dios me bajé de esa vuelta, porque creo que haberme bajado de ahí a tiempo, es lo que me está dando la serenidad, la calma, de entender, yo creo que un poco, esto que estamos viviendo en este momento. No, total, llevabas un año de ventaja a todos. Sí, de alguna manera sí, o sea, había desacelerado la máquina, había, vivido un poco más sin ruido, sin tanto ruido, sin tanto acelere, moviéndome mucho, eso sí, porque yo sí he sido la más nómada siempre, y la más, mejor dicho, yo tengo hormiguitas en las patas, por no decir otra cosa, y soy muy viajera, y por primera vez también, desde hace mucho tiempo me quedo quieta en un lugar, entonces estoy como, wow, pero, pero, pero no tengo, no estoy asustada por lo que está pasando, incluso, si tú a mí me preguntas, mi proyecto de vida, es con la tierra, 100%, o sea, yo de aquí, lo que visualizo a futuro, en mi, en mi resto, en mi otra mitad de vida que me queda, es tener un proyecto con la tierra, y es poder crear una comunidad en la tierra, y desarrollar una tierra, y el campo, y de pronto, crear una comunidad donde seamos autosostenibles, donde, de verdad, uno no tenga que depender del sistema, o sea, yo no quiero depender del sistema, o sea, yo ya eso lo entendí, y yo quisiera poder vivir de la tierra, que podemos vivir de la tierra, es completamente posible, claro, o sea, vivir de la tierra, qué belleza, lo que pasa es que no lo hemos valorado, no lo hemos entendido, y bueno, es entendible que no hayamos valorado esto, porque también nosotros como colombianos, desafortunadamente, pues, hemos vivido muchos años en guerra, entonces nuestro campo ha vivido mucho en guerra, entonces, yo creo que por eso, la gente, pues, no vive tanto en el campo, y bueno, por otros temas que no vamos a entrar en esa profundidad, en esos temas tan álgidos, pero, pero yo creo que es una bonita oportunidad, de que nos enamoremos del campo nuevamente, oíste, exacto, pero con eso, esa también es la explicación, de, digamos, del cambio, es que no sé si llamarlo cambio de vida, porque es que, porque no es eso, es como más bien, una mutación, no sé cómo, pero eso tiene que ver mucho, con esto, que tus papás también fueron muy del campo, lo primero que hicieron fue tratar de irse al campo, cuando ya coronaron, o cuando ya, como, ay, ya trabajamos, bajar al campo, volver al campo, y los paisas también son muy dados, como, ay, no, yo me muero en una finquita, yo me muero en otra, es una espiritualidad similar. Sí, no, sí, definitivamente nosotros como, como idiosincrasia, sí, claro, porque pues, hablamos aquí a nivel, pues, local, que es lo que nos mueve, nosotros estamos muy conectados con estas montañas, porque lo traemos de nuestros ancestros, lo traemos de nuestros abuelos, pero, pero, sí, no, te voy a contar una, una cosa, a mí me causa mucha curiosidad, por ejemplo, yo, yo me refiero a este municipio, y no estoy hablando mal de, de Venecia, para nada, porque esto acá es un paraíso, pero esto acá, no necesariamente porque la gente está en el campo, está produciendo la tierra, la tierra muchas veces, sí, tú compras, haces una finca de recreo, haces una finquita, pero, pero no la gente trabaja necesariamente la tierra, tiene su cultivo, tiene su huerta, no, pues, porque no, pues, porque no nos, no, o sea, o no nos interesa, o también es un poco, que el facilismo, la facilidad que nos da el capitalismo, pues, es demasiado fácil, está un mercado, y ahí, la manda a traer, claro, manda a traer todo, usted le llega a las verduras, y es un rap y ahí llega, pero usted, ¿se ha puesto alguna vez a pensar, de dónde viene esa piña que usted se come tan jugosa, o, o esa verdurita fresca, o, cuántas personas de verdad, cuántos campesinos han trabajado la tierra, y cómo es de mal pagado el campo y el agro, en nuestro país, las pocas posibilidades que les dan a nuestros campesinos, entonces, yo creo que, partiendo desde ese discurso, ese es el discurso en el que yo estoy parada hoy, ¿me entiendes? Y no es un discurso, pues, ni socialista, ni de ninguna manera, o sea, no es, no es ni, o sea, simplemente es como, oigan, chicos, o sea, qué bacano despertarles, de sentir a las nuevas generaciones, o sea, que gracias a Dios, moren y aprenden, y digan, claro, yo, por ejemplo, en estos días, yo hice un live que fue fracasadísimo, porque no tenía datos, y se me cayó la llamada a mi cabeza, pero estoy en ello, voy a volverlo a hacer, y es de una amiga mía, yo quería enseñarle, a la gente, para que aprendiéramos a hacer una huerta en casa, en un balcón, estamos pendientes de él, estamos pendientes, por favor, sí, 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 y se puede, y es, y es darle herramientas a las personas que, que es, o que tengan sus plantitas, que se conecten con la tierra, volverse a conectar con la naturaleza, estamos muy desconectados de la naturaleza, los seres humanos, y en este momento de tu vida, sentís que puedes escoger lo que querés hacer, o sea, yo, ya abandoné, digamos, me bajé de esa ruedita de hámster, y ya ahora, escojo lo que puedo hacer, o sea, ya no estoy mentalizada, en que hay que facturar, facturar, y lo que me ha hecho. Uy, no, yo, no, yo prefiero tener calidad de vida, y prefiero, mira, yo, yo digo, uno puede, uno, uno puede crear su propia realidad, la que uno le dé la gana, te lo juro que sí, o sea, creo fielmente en eso, o sea, solo es quererlo, o sea, si tú quieres crear una realidad, enfócate en crear esa realidad, y yo quiero crear una realidad, donde yo no dependa de nadie, o sea, de verdad, que yo no dependa de un señor, que levantó la mano, y dijo, ay, si yo la quiero a ella, para ese proyecto, y yo me envejecí ahí, pues, esperando que un señor levante la mano, y diga, ella, pues, no sé, o sea, a mí me han cambiado las prioridades, mejor dicho, o sea, yo ya, en este momento, claro que quiero seguir actuando, porque es mi vida, es mi pasión, me encanta crear personajes, pero ya no es el fin, o sea, yo ya no voy detrás de una, en una carrera precipitada, como de, de, no sé, como de, de estar ahí, en la primera línea, o de estar, eh, figurando, porque también es muy desgastante, esta carrera nuestra, de, de la, del entretenimiento, es muy desgastante, por eso, porque tienes que estar, todo el tiempo, figurando, y si no estás presente, y no estás figurando, y no estás vigente, entonces, te hacen a un lado, figurando bien y mal, me parece muy impresionante, o sea, si no estás figurando, entonces, generé un chisme, para que hables mal, una pelea, pelea en redes sociales, haga algo, es increíble, qué cansancio, me parece súper cansado, te lo juro, entonces, yo ya, yo de verdad, chicos, ya me bajé de esa película, conmigo, no cuenten, yo le seguiré regalando personajes, a medida que la vida me los permita, pero no detrás de una cosa, de que quiero figurar, y ser noticia, y estar en las primeras páginas, o sea, no, y ya, ya no llegué a Hollywood, ya no llegué, no me importa, o sea, pero vení, vení, ¿cómo es que ya no llegué? Esperad, pues digo yo, o sea, como que, es que mucha gente me pregunta, pero ¿y usted, por qué no está a Hollywood? Y yo, es que no es el fin, tampoco, eso no es lo que me va a hacer feliz. Oíste, pero tocaste un tema muy teso, y es un tema que creo que hace, antes de la cuarentena se tocó, y durante la cuarentena con una ley también, y el sindicato ACA, que es el sindicato de actores, acá en Colombia, tocó, y es la vejez de los actores, no sé si, no sé si eso ya haya cambiado, o sea, si la vejez de los actores que vimos nosotros, con los que crecimos, haya sido un poco mejor que las de antes, que vimos que muchos de ellos, pues mira, en la, en la, en la, bailas, muy bailas, y ahora no sé, cómo se planifica ahora la muerte de un actor, o la vejez de un actor, perdón, si ustedes están conscientes de eso, mirando para atrás, si ahora ya es mejor las condiciones. Pues mira, nosotros, como no tenemos, nosotros, por ejemplo, no nos vamos a jubilar, o sea, no nos jubilamos, porque nosotros no tenemos, prestaciones se llama eso, ¿no? Sí, exacto. Es como que una empresa te jubiló, te liquidó, o sea, nosotros no tenemos eso, nosotros somos independientes, entonces, en ese orden de día, sí nos tenemos que organizar, y a veces los artistas, como somos tan artistas, y nos, pues, lo que menos a veces nos interesa es el dinero, o lo que menos sabemos manejar es el dinero, entonces, pues no nos organizamos bien, en nuestra época productiva, entonces, Mucho chupa y mucha rumba, claro. Algunas veces, sí señor, entonces, a veces, o sea, algunas veces no, o sea, sí es importante que, pues, que te organizes, o sea, y no, no aplica solo para los artistas, yo creo que para todo el mundo, o sea, cuando vos estás en tu mejor, en tu época más productiva, pues, pensar que algún día te vas a envejecer, o sea, no se te olvide que algún día se te van a acabar, esos años mozos, entonces, entonces, sí, es verdad que la vejez de nuestros artistas es muy triste, muchas veces terminan en asilos, o en casas olvidados, porque también la industria los va haciendo así, obviamente, pues nosotros ya no queremos ver unos protagonistas viejitos, queremos ver unos protagonistas jóvenes, ya los sueldos bajan, no hay regalías, o sea, muchas cosas que pasan, ahorita se está empezando a organizar ACA y ACA, la verdad, está haciendo un trabajo increíble, para poderlos pensionar, para que los actores sí se puedan pensionar, entonces nosotros, digamos, vamos haciendo un aporte, pues, como a la, a, al sindicato, para que, para que cuando llegue ese día, pues, podamos tener como un auspicio, digamos, del sindicato. Ah, pero eso está muy bien, eso también es un servicio del sindicato, de ese aporte les devuelven algo cuando lo necesitan. Sí, se están empezando a implementar, entonces, por eso te digo, o sea, yo creo que como industria nos estamos empezando a organizar, todavía faltan muchas cosas, igual, de hecho, en este momento ahí está en discusión un decreto que sacaron ahorita, fue marzo o abril, que es el decreto 516, que bajaron la cuota nacional, cosa que me parece fatal, para la gente que no entiende, les explico, o sea, digamos, a través de la crisis, pues, o de todo esto, entonces, lo que hicieron fue bajarle la cuota nacional, es que, por ejemplo, antes era el 70-30, o sea, 70% producto nacional, 30% producto extranjero, en el horario del prime, entonces, como quien dice, desde las 7 de la noche, hasta las 10 de la noche, solo se pueden pasar producciones hechas en Colombia, eso a nivel de canales, o sea, televisión abierta, eso no aplica para las plataformas, y ahorita dijeron que no, que iban a bajar esa cuota a 20% nacional, o sea, que pueden ponernos el if, maratones de el if, y nos pueden poner maratones de el if, hasta que quedemos hasta aquí, de esas novelas turcas, o cualquier basura de esas latas, porque una lata, o sea, un producto de afuera, valdrá, ¿qué? 5 mil dólares, puede ser, valer más o menos, mientras que hacer una producción, ¿cuánto vale? Pero entonces, lo que se está ahorita conversando, pues, o lo que está diciendo el sindicato, o sea, se está llegando a una negociación, pues, que sea beneficiario para todos también, porque también entiendo que, pues, los canales en este momento, pueden llegar a colapsar también, o sea, tienen una nómina muy grande. Pero pueden poner lo que está grabado ya también, que está grabando. Pueden poner, por ejemplo, estamos alegando de eso, que hay muchas, que volver a pasar millones de producciones, lo que pasa es que, ahí tendrían que darles unos derechos de repetición a los artistas, entonces. Pero son más baratos, pues, se puede negociar. Sí, sí, se puede negociar. Otra cosa que yo digo, hay millones de películas colombianas que todavía no se han exhibido en salas de cine, que además, ¿cuándo vamos a poder ir a una sala de cine en este momento? Entonces, podría ser una buena opción, o de pronto, documentales, hay una cantidad de documentales colombianos buenísimos también, que la gente no ha visto. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy, muy loco, porque sí nos tenemos, nos vamos a tener que reinventar todos, definitivamente. Todos, todos, todos. Y, sí, y buscar salidas, o sea, yo creo que buscar salidas beneficiarias para todos, o sea, para todos, porque, pues, porque, porque muchas personas, pues, estamos desempleados, o sea, muchas personas, sí, exacto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto del decreto este que sacaron de la ley 516. antes de que se cuelgue esto, antes de que se cuelgue, me preguntaron que si eras vegetariana, full o vegana. Ni una, ni lo uno, ni lo otro. Carnita todavía. Sí, la verdad, como muy, muy exploradico, o sea, muy de vez en cuando, cada vez la he dejado más. Cada vez, cada vez menos carne. Cada vez menos. Que es como una onda también, que veo que hay. Sí, sí. Pues mira, el tema de no comer carne, no solo es un tema de salud, o sea, es un tema también como de conciencia de, o sea, ya está demostrado que las ganaderías como están concebidas, como están concebidas hoy en día, no son sustentables para el medio ambiente. O sea, incluso. Gastan agua y gastan, maltratan. De hecho, mira, pues, por ahí hay teorías que se dicen, pues, esto no se dice abiertamente, pero todo esto que pasó en el Amazonas, de los incendios del Amazonas, eso no fue porque es que, ups, se incendió el Amazonas, o sea, no, es porque de verdad, es porque son, gran mayoría, o gran parte a veces son incendios provocados por las industrias, pues, ganaderas o cárnicas, entonces, ¿para qué? Pues para meter vacas, porque entonces, pues, ¿de qué sirve tener un campo lleno de árboles? No, no, un beso, de siembre de pasto y meta vacas. Pero bueno, hay muchas teorías, yo creo que ahorita lo importante, y bueno, y a mí la verdad, a mí la verdad, me hace muy bien comer mucho, muchas vegetales y comer comida viva, me hace mucho mejor que comer tanta proteína animal, me pone como pesada, o sea, yo he experimentado que me siento mejor. pero es que, te voy a decir una cosa, pues, para no hacerte sentir muy mal, pero es que eso ya después de los 35, uno la deja no por convicción, sino que no dice, pues, huevita, no dormí bien, no, chéome, ¿qué fue lo que comía? claro. si no es de mierda, antes de una estragadora hamburguesa a las 12 horas de la mañana, los perros después de rumbear, eso no pasa mañana. sí, claro, uno iba a Melo, Melo, y llegaba a la casa, y metía la cuchara, la olla del arroz, y no pasa nada, vamos para adelante, ahora ya uno sí la empieza a dar, pero sí, sí hay un momento consciente, obviamente. sí, pues, mira, yo, la invitación mía sería como, como, de verdad, miren, la comida, la comida es el alimento, o sea, es el alimento del alma, y no solo del cuerpo, del alma también, entonces, entre más empezamos a estar como conscientes en qué le metemos al cuerpo, o sea, de verdad, qué, qué, qué tú, con qué estás alimentando, cuál es la gasolina que le estás dando a tu cuerpo, y cuando seas más consciente de eso, te vas a enamorar más de todo el proceso de la alimentación, y más de, de que ya vas a, por ejemplo, ojo, comer verduras, no necesariamente a veces es sano, hoy en día, la mayoría de los cultivos están súper contaminados, claro, o sea, demasiado contaminados de, de pesticidas, químicos, sobre todo cuando, cuando son a, a, a grande escala, por eso yo digo que tenemos ya, ojalá, volver al campo y cada uno tener nuestra parcelita, o tener nuestros, o apoyar a nuestros productores locales, sobre todo eso, yo creo que, una de las cosas que nos va a ayudar a todos a salir de, de esto, de esto en lo que estamos, es apoyar lo nuestro, es lo que más tenemos que hacer ahora, o sea, apoyar a nuestros pequeños productores, y comprar local, nacional, 100%, así es, voy a terminar con, haciéndote una pregunta que le hago, a la gente que admiro, a la gente que está cercana, a la gente que quiero, ve, este ejercicio lo estoy haciendo, ni por plata, ni por nada, lo estoy haciendo es por esto, porque, hoy aprendí muchas cosas, por ejemplo, y cada que converso, se me llena el alma de cosas, por eso hago eso, y pues obvio, hablo con alguien que sienta una conexión, de alguna manera, y nosotros estuvimos, en algún lado juntos, trabajando juntos, que tarde, y quedamos de hablar muchas veces, y vea, se dio el momento, pero esta pregunta, la hago en serio, desde el alma, y es, ¿estás tranquila, estás feliz, en este momento de tu vida? 100%, 100%, sí, me siento en paz, sí, me siento en paz, la verdad que sí, sí, me siento en paz, y, y todas esas ideas, o mi estilo de vida, que para ciertas personas, yo podía estar de pronto, estás como medio hippie, o está medio loquita, o medio lo que sea, a mí después de toda esta pandemia, me da un fresquito, porque digo, yo no estaba tan loco, tenía razón, en una cantidad de cosas, eso por un lado, y por otro lado, pues sí, yo en este momento de mi vida, me siento fiel, súper tranquila, o sea, la verdad, me siento súper tranquila, no, he llegado como a una madurez, ahí espiritual, bacana, eso no quiere decir, que yo no tenga días malos, pues, ya tengo días que me quiero, mejor dicho, me caigo mal a mí misma, pues obvio, todos, sí, pero, pero no, en términos generales, yo puedo decir que me siento en paz, la verdad, y eso se va a ver reflejado, cuando te volvamos a ver, en la pantalla grande, quizás, ay, sí, qué rico, eso se va a ver reflejado, seguramente, o sea, seguramente, y que esté viendo esto, vas a ver, cuando vuelva a ver, y dices, ah, con razón, no, es que con razón, se ve, se ve en el trabajo, espero sea pronto, María, que nos veamos, y que nos abracemos, y que nos abracemos, sobre todo eso, qué fuerte, yo subí hoy un post, diciendo eso, o sea, se dieron cuenta, que ya nadie extraña lo material, o sea, yo creo que nadie está extrañando lo material, o sea, no extrañamos lo material, tú le preguntas a alguien, en el momento, que está, que de verdad le hace falta, y es un abrazo, ver a alguien, poder compartir, algo con alguien, entonces, yo creo que si, si aquí nos salimos todos transformados, pues, María, va a ser diferente, pero termina todo, y te vas para México, otra vez, pues, no sé, o sea, yo, pasito, que no escuchen los papás, no, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar, porque, por ejemplo, mi trabajo, yo no sé cuándo se va a reactivar, o sea, de hecho, yo, yo hice un casting, ahí, en el que estaba como muy opcionada, parecía ser, pero, pero, ahora no sé qué va a pasar, o sea, no sé cuándo se va a reactivar otra vez, la industria y eso, y el, yo, ahorita empiezo con, con lo que te dije, o sea, yo traigo mi proyecto así de la tierra, y es como lo que tengo visualizado, aquí, entre ceja y ceja, y, lo más probable es que sea aquí en Colombia, o sea, me encantaría que fuera aquí, de verdad que sí, porque es mi casa, es mi país, es donde está mi gente, y es donde creo que, que los, pues, las personas que puedo, o sea, las personas jóvenes, dale, dale, no, claro que sí, si te reí la cagada, dale, las personas jóvenes, tal, no, me encanta, no, claro que sí, o sea, yo pienso que, sabes qué, o sea, si no trabajamos nosotros por el país, entonces, ¿quién? o sea, ¿me entiendes? o sea, y así sea que se lo dejemos a las, a las generaciones que vienen, o sea, entonces, yo sí quiero hacer ese proyecto de la tierra, o sea, 100%, estoy súper enfocada en eso, y esto no es una cosa para beneficio solamente mío, o sea, yo, yo lo quiero hacer porque a mí me conecta, me digo, porque yo quiero vivir así, porque además lo quiero compartir con las personas, y, y como crear esa conciencia, entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Vos sos un encanto? Muy lindo. Muchas gracias por contestar. Muy lindo. No, así muchas gracias. Saludes a los papás, a los hermanos, cuídalos mucho, me gustó mucho la sala de visitas afuera, en RIMAX, muy bien. Viste, me encanta ahí el letrero, así ocho en un hijo por, déjenme zapatos aquí, qué risa, sí, no, 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 hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, nos tenemos que cuidar todos, todos, todos nos tenemos que cuidar, y ser muy conscientes, porque es que, esta vaina es muy silenciosa, es, es invisible, no sabemos dónde puede estar, entonces, sí, tenemos que estar muy cuidados ahorita, y cuidarnos muchísimo. Cuídate mucho. Tú también. Te mando mil besos, por favor, saludos a tu esposa, y espero conocer tu casa pronto. Sí, pero por favor, pronto, sale, la dejan salir, por favor, 100%, besitos, chao.